¡Hola! Vamos a continuar con Crash Bandicoot 4. He definitivamente puesto en funcionamiento el micrófono. Sí, eso es buena cosa. Vale, me parece que ahora tenemos unos cuantos niveles relativamente fáciles, ¿verdad? O sea, que no tengo que conseguir las gemas. Es literalmente lo único que quiero decir con eso. Lo único que tengo que conseguir es no morir. Y la cinta, pero bueno. Vamos a hacerlo. ¡Ah! Ya recuerdo este nivel. Precisamente estaba diciendo el otro día, me parece, que ojalá hubieran metido más variedad en plan utilizar al oso y todo eso para subir y encima y esas cosas. Pero no, solamente son un fragmento. Tenía que metió niveles solamente de eso para que no se haga tan pesado cuando los niveles son tan largos, tener que intentar ya que encontrar todas las cosas. Pero como ahora, me da igual morir. O sea, no, al revés. Me da igual conseguir las cajas en este nivel en particular. Que le den por saco. Ok, a lo mejor no que le den tanto por saco. Sobre todo porque necesito la cinta. Pero no había visto el explosivo. Es una buena forma de empezar. Vale. Pero sí. Estoy... Ya lo he dicho varias veces, pero cuando volvamos al mapa del mundo me gustaría comprobar cuántos niveles faltan. Porque no estoy seguro si voy a llegar a completar ni siquiera todas las gemas del modo normal. Porque luego alguien lo puede confirmar. Había gente que sí que se lo había pasado. Las gemas del modo invertido no están en el mismo sitio, ¿verdad? Ni las cajas que en el modo normal. Me cago en las físicas del hielo, que la cago. O sea, que aún encima... Es que después de algunos niveles, cada vez... Tengo menos ganas de volver. El juego se ha hecho demasiado largo. De volver al Crash Bandicoot 4. Los tres primeros, por lo menos... ¿Eso era la gema escondida? Ah, sí. No me acordaba que estaba aquí. Vale. Ah, mira. Este nivel tiene gema amarilla. Qué raro que este nivel sí que consiguiera la primera... Todas las cajas. Parece que... Podrían esconder muchas cosas en muchos sitios. Estoy haciendo el mono. Si me hubiera quedado la primera plataforma... Hubiera llegado antes, pero bueno. ¿Dónde está la cinta? ¡Ah, tú no! Pero es que... ¡Hijo de la grandísima...! ¿Sabes qué? Voy a continuar, aunque no pueda conseguir la cinta solamente para ver a qué altura está la cinta. Así por lo menos, para la próxima vez lo sé. Ah... Entiendo. Hay que... ¡Eh! Ok, no lo entiendo. Pero no hace falta ir hacia la derecha. ¡Ok! Espera, pero esa... Esa parte del nivel no es donde... Comienza lo del aliado. ¿Dónde vuelves de la fase del aliado? ¿Dónde está la cinta, tío? ¿Por qué las ponen tan al final? No te ansies... El ansia viva... Sin prisas, sin prisas, sin prisas. Joder, un poco más de prisas. Solamente quiero ver dónde está la cinta. Para saber hasta dónde tengo que llegar la próxima vez. ¡Que le den por saco! Me estoy... Embalando en el mismo lado todo el rato. Al fin y al cabo sé que está después de ahí. ¿Qué más me da que... Lo haga... Si lo tengo que hacer a la primera, eventualmente. Mejor hacerlo ya. Tanta tontería de perder vidas ahí. Si el reinicio lo tengo que hacer ya. Pero sí, vamos. Me parece... Salvo que cambie mucho la cosa, pero no creo. Hoy puede ser el último día de Crash Bandicoot 4. Así de claro. Voy a hacer... Lo que pueda, hoy. Pero me parece que de hoy no va a pasar. Hace tiempo ya que realmente es como... Joder, hoy toca Crash Bandicoot 4. No tengo ganas. Y para ir en ese plan... No tiene sentido. Entonces... Hoy a lo mejor alargo el live stream. Para intentar hacer lo máximo posible. Pero voy a cambiar la forma de hacer los live streams a partir de ya. Esta semana que entre. Y solamente voy a hacer una cosa a la vez. Una serie. Larga a la vez. Lo más que voy a limitar a lo mejor los otros live streams van a ser... Una... O un live stream o dos de cada cosa. Quiero hacer juegos cortos. ¿Por qué siempre la cago en el mismo puto lado? Que no recuerdo que vienen los chuzos del techo. Por Dios. Eso ya es problema mío. No del juego. No es que los escondan. Como las cajas. Es que me gusta comerme los chuzos. Y digo... Todavía nos queda pendiente la otra mitad del... Joder... Del... Del... Del Ace Attorney. Del... Adventure... No, del... Great Ace Attorney. ¿Cómo se llame? El de... El de Londres. Lo voy a hacer después de persona. Tenía pensado, digo, hacerlo después de que las bandicoot. Pero no. Quiero alternar otras cosas. Hay muchos... Han salido muchos fangames. Han salido muchos modos de historias que merecería la pena mostrar. Y quiero... Dedicar... Probablemente lo que haga incluso. Porque a veces los sábados no tengo todo el tiempo... Del mundo últimamente para hacer los live streams posiblemente más largos si hiciera falta. A lo mejor voy a pasar persona los domingos. Y el sábado... Dedicarlo a cosas más cortas. Y hacer eso. Pero bueno, la semana que viene ya lo confirmaré seguro. Pero bueno, si veis que el sábado no hay personas, por eso. Porque lo voy a hacer el domingo. El robot me está pillando en un ciclo más malo que nada. Así que eso es probablemente lo que haga. Pero vamos, ha sido hace nada el Sage 2024. Los Sonic fangames y todo eso. Seguramente este fin de semana que viene haré algo de eso. Y luego, no sé si está siendo ya o va a ser... El Sonic... Lo de los... No lo de los fangames, lo de los mods. O sea que... Probablemente un par de semanas... No, un par de semanas lo haré. ¿Por qué pongo el tiempo lento? Esta parte no sé por qué no me entra en la cabeza. Ya está. Vale, esta es la parte donde sale lo de Taguna. ¿Los mods anuales cuándo es? No lo sé tampoco. Pero serán... Pues no lo sé. Ah, coño, que esto es una escena. Ah, ahora viene la persecución. Y... Calla móvil, ¿dónde está la cinta? No me habré saltado la cinta. ¿Había dos escenas? ¿Seguro que tenía que hacer la cinta en este nivel? Estaba seguro que tenía que hacer la cinta en este nivel, pero a lo mejor no. Ahora lo voy a tener que comprobar. ¿Me la he podido saltar? Creo que casi muero ahí. ¿Qué te parece eso? Lo estoy divirtiendo. ¿Se nota? Ahí está la cinta. Muérete. Me la he saltado. Me la he saltado la cinta. Te puedes saltar la cinta. ¿Cómo es posible que te puedas saltar la cinta? ¿No hay que correr? Ahora lo sé. Mira, la cinta está semi-transparente, pero está ahí. O sea que no puede... Qué malo. ¿Cómo te la puedes saltar, hombre? ¿A quién se le ocurre? Los kakowases en diciembre, claro, tiene sentido. Es a final de año que estamos pensando. Pero de dooms sí que hay alguna cosa que quiero hacer también. Siempre hay mods de donde mucho poder hacer. Es una de las constantes universales, joder. Aún así, proponer cosas en el Discord y tal... ...interesantes o, bueno... ...o juegos cortos. Porque voy a empezar a hacer de eso. Sobre todo mods. Sobre todo muchos mods de cosas. Aunque parece que primero que vamos a superar este nivel. Pero bueno, esta semana ya empezaremos. O esta semana que entra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no aterrizas en la plataforma? Es una conspiración. No me lo puedo creer que estaba ya hecho esto, macho. Y nada más que por la tontería. Que esto era lo fácil, es no morir. Aunque también podría haber puesto la cinta un poquito antes. Y sobre todo en un sitio donde no te la puedes saltar... ...tan fácil. Arreglado. He saltado en mal momento, pero no se ha visto. A ver, espérate a que venga esa plataforma. Ya está. No. No está. Ahora está. Joder, casi la vuelvo a liar como antes. Venga, si aquí ya no hay forma de morir. Muy mal tendríamos que hacerlo para liar la parda aquí. Siempre que se me va la máscara del tiempo, pienso que he recibido un golpe. Todas y cada una de las veces. Eso no cambiará. Venga, corre oso. Pero no corras tampoco mucho. Por si acaso. Como antes. Me la salto. No, no puedo creer que te la puedas saltar. Cosa más ridícula. ¿Sabes qué? Aquí voy a seguir las cajas. Sé que no puede poner obstáculos donde haya cajas. Y definitivamente no darle al botón de correr. Correr es morir. ¿Qué te parece eso? Ay, Dios. ¿Sabes qué podríamos hacer para terminar? Los desafíos de las cintas. No he hecho la mayoría de ellos y por lo visto son también súper mega jodidos que te mueres. Solamente hice creo que dos durante la historia, ¿no? No puedes saltar en esta parte. Vale, maravilloso. Cuando estás en el hielo no puedes darle al botón de saltar. Y yo pensaba que sí. Vale. Arreglado. A la primera. Cuando. Falte un rato. Cuando vea que vamos a terminar voy a intentar hacer los desafíos de las cintas. Vamos a terminar este mundo por lo menos. ¿Cuántos mundos queda? El de los dinosaurios. El espacial. Hostia, es que eran muchos mundos, ¿eh? Pero es que luego estaba el futuro este raro y luego el castillo de cortes. Madre mía. Es. Mucho más largo el juego, de verdad, de lo que pensaba que iba a ser originalmente. Son pocos niveles por cada mundo, pero los niveles son largos. Me confundo de sitios. Volvamos a donde estábamos por lo menos, pero... ¿Cuántas cintas tengo? Tengo todas las cintas normales. Y estas otras serán para Coco, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué? Que ya me contarás qué hace Coco de sujeto, porque supuestamente... Nunca experimentó con Coco, pero... Aquí sí, a lo mejor. Bueno, ya veremos. Hombre, mira. El mod de Twitch automático ya no filtra nada. Espérate, aquí no he conseguido la gema secreta. Porras. Ponme el aspecto... Esquelético. Yo qué sé. Un momento. Ya está. ¿Qué haría el zorro? Quiero ver... Déjame ser los botones, por Dios. No he conseguido... He conseguido las cajas, pero no he conseguido la gema oculta. Ok. Vale, tengo la teoría... Y voy a comprobarlo en este nivel. A buenas horas, tengo ninguna teoría sobre esto. Que las gemas ocultas, cuando es un nivel de compañero, tiene que estar en la zona del compañero. Como es un nivel de tauna, tiene que estar con tauna. Habré dejado el abrigo en el cuadrángulo de las bermudas. Haya que te quito la voz. Como cuando lo del... El tanuki ese de los huevos. Encima de las cajas estas no podrá estar, ¿verdad? Está la gema ahí. Está la gema. Si se ve la gema... ¿Cómo pude no ver esa gema? Está súper descarada. Ahora, ¿cómo llego ahí? Esa es otra cosa. Demasiado pronto. También tendría que intentar no morir. Cuando cambiemos de compañero, vamos casi al final de la partida. Aún así... Creo que esta vez puedo hacer las dos cosas de una. Vamos a hacer las dos cosas de una. Debería ser fácil no morir en la parte de... Crash. Habré dejado el abrigo en el cuadrángulo de las bermudas. ¿Cómo? ¿Cómo? Morir sin checkpoint no debería contarte una vida. Para lo de hacerlo perfecto el nivel. Pero bueno. Aunque aquí no hay cinta. Pero ya morir tres veces quieras que no. Se voy muriendo tontamente nada más empezar. Pues no es bueno. Pero ya empezamos con... Repetir frases. Y eso me gusta menos. A ver. Mejor. Por fa que el próximo mundo tenga playa, sol, arena, bebidas con sombrillitas. Gema conseguida. Que no sé cómo no la vi la primera vez, la verdad. Ok. Da igual, da igual. Tenemos vidas. Tío. Ha desaparecido ya. No me jodas. Vale. Eso que ha sido siquiera. ¿Dónde está la pared contra la que me he chocado? Es una conspiración. Ya te lo decía yo. Habré dejado el abrigo en el cuadrángulo de las Bermudas. Por fa que el próximo mundo tenga playa, sol, arena, bebidas con sombrillitas. A ver. Midamos los tiempos. Gracias. Ah. Qué cerca ha estado todo eso. Esta parte... Joder. Todo está electrificado. Se me dio los tiempos fatal. Pero bueno, se ha superado. Ya está. No pasa nada. Es interesante que con esta skin, cuando me sale la máscara, de todas formas, pierdo la skin. Vamos, oso. Aunque a Coco no debería estarle permitido montar en este oso. Como un Coco solo puede montar en tigres. Eso lo sabe todo el mundo. De hecho, de menos. Y seguramente sea solamente por la música. Los niveles del Crash 3. Y mira que solo eran dos. De la muralla china. Es que molaban porque los podías hacer todo el nivel corriendo con turbos y lo hacías de puntísima madre, pero era super chungo. Entonces esos niveles los repetí muchísimas veces y entonces se me quedaron delabadísimos en la memoria. Porque los quería hacer todo el rato sin soltar el turbo y se podía, pero era muy chungo. O creo que se podía. Ya que han puesto el doblaje en español, pueden haberle cambiado la risa. Porque no le pega, no tiene nada que ver la risa en inglés con la voz en español. Luego me estoy divirtiendo, se nota. Bueno, ya está. Fácil, sencillo y para toda la familia. Esto es lo que tiene que haber pasado antes. Lo de no morir realmente no es tan difícil. Solo que claro, ya no nos dan trajes y eso me parece muy mal. ¿Qué hacemos? El jefe lo iba a haber hecho porque realmente hacer el jefe, con hacer la versión invertida ya me da un aspecto. Oh, es coco falsa. Ah, este jefe era fácil, ¿por qué no? Pero, digo, los jefes ya no los voy a hacer total. Si los trajes, ¿para qué los quiero? Si no los voy a conseguir todos. Pero no lo intentaré muchas veces. Si veo que no me sale porque no me acuerdo la mecánica del jefe, pero este jefe era fácil, me parece. Además tengo el tiempo lento, aunque no sé muy bien para qué. ¿Tenía que golpear algún misil? Probemos la mecánica del primer jefe otra vez. O sea, caso. Vamos, puñetazo, bot. Si, este jefe era fácil, debería poder hacerlo, aunque no recuerdo la última. Creo que luego cambiaba. Todo a la vez. Porras, vale, ok. Pero reciniciamos el mismo punto y no me hace falta matarlo en X vidas. Así que, eventualmente, se conseguirá hacer, es obligatorio. Técnicamente no puedes perder. No te despiertes. No te despiertes. Lo has intentado doblador, pero, por desgracia, no. ¿Qué pasará si le doy a todos los botones a la vez? ¡Siente la ira de Cortex! Eh, referencia al cuarto juego. No puedes pasar por debajo. Creo que tengo que deslizarme para pasar por debajo. Vale, ok. Uy, que me enfano. Percepción de profundicuantos? Jo tío, venga. Que quiero el traje. Es un traje que puedo conseguir de una. Realmente el jefe no me ayuda en nada de lo que quiero hacer. Ah, porra. Demonoprisita. La verdad, creo que voy a intentar hacer los niveles ya de las cintas. Quiero verlos. Tengo curiosidad por ello, más esto por cualquier otra cosa. Casi la lío. Super parda. Perfecto, maravilloso. Y el resto de trajes todos se consiguen, madre mía, ya con con cosas, con los niveles estos que hay que hacer ocho gemas, nueve gemas, doce. Enteras, para conseguir una bestia de no sé qué cosa rara. Consigue todas las reglas de salto al pasado de platino. Ah, de salto al pasado. Y las de crash, también es de capitán. No le veo el sentido, pero vale. Ah, venga, ya hay para crash, falso. Tengo que hacerlo en nivel 7 gemas. Tendría que hacer el nivel invertido. Pues así. No, me he equivocado de botón, pero bueno, da igual. Vamos a hacer los niveles estos. He hecho tres nada más. Y ya eran chunguillos y quiero hacer todas las cajas. En esto sí que quiero hacer todas las cajas, sin duda. Creo que paso ya de los niveles. Intentaré hacer esto, pero no prometo nada. A ver. ¿Qué haría el zorro? Voy a ir por arriba, aquí tranquilamente, sin que pase nada. Efectivamente, ahí está. No ha pasado nada. Técnicamente hay dos cuadrados, pero me he ido un poco a la izquierda. Por amor de Dios. No. No. También puedo intentar ir por abajo, pero... Si hago esto, debería estar a salvo. Lo que pasa es que antes me ha pillado. Mal. Bueno, bueno, bueno. Tengo que subir ahí arriba, obviamente. Intentaré no romper más cajas de las estrictamente necesarias. Son 102. Estos niveles serán increíblemente largos. He perdido la cuenta, mamá. Vale, problema. Quería ir una por una, pero no he ido una por una. ¿Cómo lo hago? Así. No, eh. ¿Por qué no ha saltado? Madre mía. Ah, 6 checkpoints. Menos mal. Comparado con el último sujeto, parece que el aumento en el grosor del cráneo del bandicoot da resultados. ¿Por qué hay dos cajas normales aquí arriba? Ni idea. No, las necesito para ir para arriba. Ah. A ver, sorpréndeme. Ah, no. No me hacen falta, entonces. Pensaba que me hacían falta para llegar hasta aquí. Y tenía que explotar la tenente sin que se rompieran de alguna forma misteriosa. Y estaba pensando en cómo, jo, tío. Se me da mal medir estos tiempos. Oye, espera. Aquí falta algo. Ah. Ah. No. ¿Cómo quieren? No entiendo. No puedo pasar por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ah? Tenía que haber muerto ahí. No sé lo que he hecho. Acaba de hacer lo que yo creo que acaba de hacer. No sé ni yo cómo mierdas estoy haciendo la mitad de las cosas que estoy haciendo. ¿Tendré que darle la exclamación de la izquierda primero o la de la derecha primero? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Al final le ponga 101 cajas de 102. Vamos a tener un problema. Y voy y la cago aquí. ¿Dónde están mis checkpoints? Oh, no. Voy a tener que repetir la parte en la que no sé lo que he hecho. Vale. Necesito una cosa. Compro... Vaya. Cago en Ross. Eh, no quería haber pulsado esto, pero... ¡Ah! Querían que no le diera la TNT. Y sin embargo yo lo que hice fue... Esperad que lo repito. Uy. Creo que de alguna forma salté super en el borde de la nitro. Lo cual hizo que no muriera. No sé cómo. Pero hizo que no... Hice que... Hizo que no muriera. Literalmente era un fallo. Vaya. Vamos, yo pensaba que es que había alguna mecánica que no conocía con las nitros. A ver. ¡Ah! ¡Qué mamones! Quieren que haga esto en el tiempo que tardan en explotar la TNT. Ahora entiendo cuál es el desafío. Muérete. Sí, nada. Con lo que dudo. Y encima. No me va a dar tiempo jamás en la vida. Casi va a ser más fácil intentar hacer... Intentar hacerlo... Explotando las nitros a lo falso como antes. Creo que tengo que intentar saltar el primer obstáculo. Y esto cada vez que muera voy a tener que repetirlo, porras. Creo que la llevo clara. No dudes. Vale. ¿Sabes qué molaría aquí un checkpoint? He vuelto a hacer lo mismo de antes. Joder. No. No, 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 no. Me complico la vida más de lo necesario. Se puede hacer porque lo he hecho antes. Rompe esa caja. Gracias. Uf. Y muerto en la parte más sencilla. Después de haber hecho todo eso... Joder. La cabeza, mi cabeza. Antes lo digo. No te lo pienses. Vale. Piénsatelo un poco. Y este solamente es el cuarto desafío. Necesito saber cómo es el último. Quería pasar por debajo. Esa es la parte chunga, macho. Ojalá el checkpoint estuviera más cerca ahí. Realmente el desafío de completar esto casi es simplemente superar el nivel. Dudar, dudar me mato. Dudar me mato. Tenía que haberse guío. Cuando sobreivas no te lo piensas. Acéptalo y sigue adelante. Dudar, dudar me mato. Un momento en día. ¡Uno! 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 Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. No hagas... Cago en todas las veces Cuando lo veas demasiado tarde Venga, que esta es la buena Joder Cuidado con la cabeza No, eso no puede ser el final Aunque dan... Ah, las nitros Joder, tío Muerto dos o tres veces justo al final Después de todo lo demás que había ¿Cómo que este es número uno? Este es el cuatro Ok Por lo menos esto, no sé Los puzzles de esto me resulta más entretenido Por ahora Que ya están siendo difíciles Pero... Que no buscar cajas, tío En zonas reconditas Vale, 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 vale ¡Uuuh! ¡Hostia! ¿Cómo? Ok Con tranquilidad Vamos a suponer que abajo se ha roto todo, ¿no? Va de TNT es la cosa Creo que quieren que me esconda aquí otra vez Para que no me dé la explosión Al final está ahí Vale, va de deslizamientos Bien Buen checkpoint Este nivel podría no ser Increíblemente súper difícil Dijo Con confianza Probablemente Equivocada Ok Le he tocado ligerísimamente al máximo No puedo ir hacia ahí a la izquierda, ¿verdad? No, no, no No se debe poder Vale ¡Ups! Directamente al alburejo Sin tocar Sin tocar Sin tocar Ajá Ajá Ok ¡Oh! Medir este tiempo puede... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo consigo esa caja? Después de explotar las nitros Tengo que volver De alguna manera A ver, espérate un momento Espérate un momento ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? Ok Ok, ok, ok Lo tengo Vale 72-73 Entiendo Pero bueno Aquí puedo volver Esto ahora ya ¿Sabes cuál es el problema? Que realmente me puede aplastar esa caja Si no la rompo a tiempo La de arriba Vale, no, no te puedo aplastar Menos mal Ok Ok, guay Fácil Este nivel no era difícil Comparado con el anterior Oh, no me lo puedo creer Estos niveles son Y yo Yo tenía entendido Que la gente se quejaba Muchísimo De estos niveles Y yo creo Que es mucho peor Conseguir las cajas De los niveles normales Vamos a ver Porque todavía me quedan la mitad Y no estoy haciendo Los de coco Que posiblemente Como sean después Sean más difíciles todavía Pero esto me resulta interesante Soy el doctor Nitrus Brío Tú, tú, don maestro ¿En brío también es nitrus brío? Yo pensaba que sería otra cosa Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Puedo hacerlo así No hay tiempo ¡Mierda! ¡Qué putada! Vamos a suponer una cosa Cuando se exploten las nitros Tiene que reventarse esa caja Así que como si no pasara nada Esa caja de ahí abajo De las nitros Ok Por ahora complicado Pero razonable Ya te digo El problema que tengo Con los otros Que no me parecen razonables En algunos niveles Esperemos que se haya roto La caja de la derecha Si me falta una caja Ya sabemos por qué Me quieren esconder La caja esa De la izquierda Ah, ya decía yo Esperemos que no se rompan Las de abajo Gracias Y me pudo el Como hay checkpoints No me parecen mal Estos niveles Es complicado Medir eso Creo que ya sé Cuál es la coña No usar la caja Mejor Vale Tiene sentido Ok A veces Utilizar La cabeza Para otra cosa Que no sea Darse cabezazos Contra la pared Puede servir Para algo ¿Y ahora qué? Dejemos que esto explote Hay cajas ahí abajo También Bien Tengo todas las cajas Ahora solo hay que sobrevivir Guay Ok Me pregunto si cuando rompí la primera Porque aquí había nitros Si cuando rompí la primera caja esa de nitro Podría haber vuelto hacia atrás A lo mejor podía Pero claro No consigo todas las cajas No es Tan No No está tan mal De nuevo Vamos a llegar hasta la última Necesito saber Cómo es la última Ojalá Seguro que tiene que haber Alguna forma de dejarme Alguna partida guardada Con el juego al 100% Para ver cómo son Estas de aquí Porque ahora tengo la curiosidad ¿Sabes? Tienen que ser chunguísimas Siempre puedo intentar Conseguir las cintas Conseguir las cintas Es no morir No morir No es Aunque seguramente Hay que hacerlo en modo invertido No es conseguir cajas ¿Puedo intentar no morir? Pero bueno Sigamos haciendo esto Por ahora No está mal No es cajas Todo lo que no sea cajas Aunque técnicamente Hay que conseguir cajas Aquí dentro Pero ya me entendéis No es lo mismo A ver De perdidos al río Luego ya me arrepentiré Ok ¿Por qué no hacer esto? Madre de Dios Esa caja está Súper media porra Vamos a Abrir aquí camino Primero Parece que estoy Estás defiendo Un minifloco En el sujeto Una paterna ¿Qué? ¿He pulsado el botón Que no era? ¡Ihh! Joder, no me atrevo Ahora Ok Ok 5 Y yo creo que las fases estas en 2D eran lo que peor se me daba en el Crash Bandicoot 1 al 3 Mira, no me hacen falta las manzanas ¿Para qué voy a romper eso 5 veces? ¿Cómo? Cuando se rompan las nitros se romperán, no pienses en ello No había caído Vale, no estamos lejos Gracias a ver es que hay checkpoints en estos niveles Si no, sí que serían super mega chungos que te mueres No sé si la coca han añadido después o algo así Ok, no tengan miedo Ok, ten un poco de miedo Tengo que hacer esto cuando vaya bajando, no subiendo Ajá Entendido Me adelanté un poco Vale, pero esta parte la tengo controlada La primera parte, no me refiero a esta Esta es donde estoy ahora Pues me esperaba las cintas estas todavía más cabronas Pero todas Ha habido zonas Jotío Tengo que esperar un poquito más Solo un poquito más Tengo que esperar un poquito más Vale Vale Jopé Dos veces seguidas es demasiado No puedo mantenerme sin querer romper cajas tanto tiempo No me puedo de aguantar Ahora me pasa esperando Vamos, que lo tengo controlado Menos mal que no te piden el 100% de las manzanas También con las cajas Porque claro, las cajas que me encargo así Vale Vale Esto es una carrera Contra las explosiones A ver No hace falta Comprometerse ¿Qué va a aparecer cuando explote esto? Vale Vale 175 Caja, me acabo de dar cuenta Pero hay más nitros que nada O sea que Esto de aquí Perfecto Estos son puzzles Esto es un poco más de pensar Intentar anticipar lo que va a ocurrir Más que otra cosa Esto lo sé hacer Encontrar cajas no Mirar Intentar ver cosas No sé Pero Esto a veces sí Ok, vale No, esto es de temporizar Esto ya no me cae bien Ostias Ahora Vale Me pregunto si No, no tengo que ir por arriba Saltos bajos Saltos bajos Saltos bajos Saltos bajos Ahora Madre mía Quiero quedarme abajo El mayor tiempo posible Vale A ver Sin correr Este nivel Sí que puede ser peligroso Para mí Esto sí que es menos puzzle Y es más ejecución Sí, voy por abajo Creo que no hay motivo Para no intentar ir por abajo Solo por si acaso Quiero asegurar Que cojo esa caja de ahí arriba No vaya a ser Y ahora creo que lo que quieren que haga es esto Pero necesito ese checkpoint Pero ya No quiero repetir la zona del principio Esta parece más amigable Oh no ¿Tú otra vez? La vida en el sitio Extraño Tengo que hacer un salto Joder No sé cómo no he muerto Ya tres veces ¿Sabes qué? No pasa nada No pasa nada Puedo caer ahí Ahora Tengo un plan No he dicho que sea un buen plan Pero es un plan El plan es este Bueno, da igual Seguimos vivos El plan no tiene fallos Esto es un salto normalito No tiene ninguna dificultad Mirar Salto normalito Menos mal A ver Utiliza esto para pensar La TNT Se va a esperar un momento Ok Ahora mismo no pasa nada Si me quedo aquí esperando Esta ceca ahí debajo mío No debería ser un checkpoint ¿Dónde está mi checkpoint? No puedo pasar corriendo por aquí ¿Verdad? En cuanto toque la caja Voy a saltar Aunque venga sin saltar ¿Verdad? Ah, me cago en todo ¿Por qué no es esto Un checkpoint de verdad? Experimento Puedo correr Puedo correr Puedo correr No pasa nada Creo que lo tengo No Quería deslizarme al final Porque como es En tres cajas juntas Pensaba que a lo mejor Es lo que tenía que hacer Mira, mátame Voy a respawner El checkpoint de arriba Me da igual intentarlo Muchas veces que no Quiero coger esta caja Sin tener que Dar 27 vueltas A ser posible Pero esa zona Esa zona no es la mía La de La de los saltos esos La de las cajas Con cogerla me vale Van a tardar menos Creo que puedo cogerla Y saltar Y quedarme arriba Como hice en el otro nivel Pero ya da igual Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y el freno No pasa nada Aceptamos que tenemos Que dar una pequeña vuelta Cada vez Y ya está Ya Si hago esto Ah mira Puedo hacerlo así Para no dar tanta vuelta Sabía que eso iba a pasar Pero es que no quiero Tener que romper Saltar cinco veces Para romper esa caja Tarda mucho tiempo No se puede permitir Ala Me he quedado ahí Creo que la idea es que Es donde la caja Que rompes coño Ya lo sé Pero es que no has visto No he podido frenar Oh mierda Bueno A ver Espérate Si he intentado Quedarme ahí Pero es un hueco Pequeñico Ni tanto Ni tan calvo Y rompete Si, si, si No frenes Fernández después Me puedo quedar En ese hueco Quiero tardar ligeramente Menos Ah, por qué Atascado Venga, no hay miedo ¿Sabes qué? Voy a continuar Hacia adelante Me da tiempo Y creo que va a ser Más fácil de medir Que intentar quedarme ahí ¿Cómo demonios? Es más fácil Es más fácil Ahora Esta TNT No va a generar Una reacción en cadena Pero si quiero librarme de ella Tendría que saltar muy alto Por lo tanto Lo mejor va a ser Continuar hacia adelante Me ha pisado el pie Namás Bueno, da igual Esta es la buena Un poquito más a la derecha Y creo que lo hubiera tenido Y creo que lo hubiera tenido Les agradezco a Dios Que han puesto un cheponei ¿Dónde está mi salto? Pues lo que yo siempre digo En el crafting En estas cosas No pasa ¿Dónde está mi crafting Racing Activision? ¿Dónde está? No pasa Bueno, no vayas hacia la derecha No pasa nada A ver Rompe la caja Por Dios Vamos a ver Ahí Ok, ok Ajá Uh, hostia Qué complicado Qué mamones Ala Mamá lo hice Este nivel iba de medir los tiempos Y se me da muy mal, qué menos mal, qué suerte Uff Ese final ha estado peleagudo No me ha gustado eso Me ha parecido muy mal Tienen nombre Los niveles, me acabo de dar cuenta Análisis sanitario del equipo Sujeto 272 final B Ah, borras Lo típico de A Documento final, final bueno Final bueno 2 Final definitivo Eh, sin prisa No Me ha dado en el meñique Eso no vale Ante la duda Deslizarse Aunque no, no hace falta Yo creo que si me deslizo Sí que salto Ya veréis Ah, pues no Antes he saltado Ay, qué mamonacos Mamonacos Espérate Creo que hay una forma de medir esto Para no tener que reiniciar el nivel Ajá Vale, ¿sabes qué? Luego no puedo volver Así que no me sirve de nada Será mejor ir a lo loco Reinicia Es más fácil Podría ser peor Podían tener Cajas de fuego también Que me caen peor incluso que esto Porque no sé cómo Siempre están sincronizadas Para que salga el fuego En el peor momento Muchas gracias Pero ¿dónde está mi checkpoint Para celebrarlo? No quiero romper esas TNTs Si rompo esas TNTs No puedo saltar hacia arriba luego No tengo que romperlas en primer ¿Y cómo rompo estas otras? A ver Espérate un momento Espérate un momento Porque eso de ahí es peligroso Vamos a ver lo que hay Antes de ponernos a reventar Cosas por reventar Hostia Este nivel parece complicado Ok, vale Aquí lo único que hay que hacer Es un poco el monger Y luego podemos reventar Sin peligro Esto de aquí lo podemos reventar No, mi checkpoint ¿Dónde está mi checkpoint? No, me toques ¿Cómo? A ver No No se entren las prisas Que luego Va a ser todavía peor Eso Súbete a la puñetera cajita Anda Quieren que esto lo haga entre medias No lo voy a hacer esto por debajo Ni de coña Las posibilidades de caer hacia abajo Son grandes Porque es que haces Es más complicado de medir Y no quiero arriesgarme Excepto que lo he hecho ahí Pero vamos Como ejemplo de lo que no hay que hacer ¿Dónde está el checkpoint? Porque estoy dispuesto El checkpoint está ahí arriba No sé si tiene que haber roto esa caja Sin querer Puede que la haya cagado Es que romper estas cajas de aquí Va a ser chungo A ver Cancela Vale Me acabo de dar cuenta Que tengo que romper esta Claro Vale Vale Bien Bien Ahora pensemos Tenías que poner la caja Ahí entre medias Espera No es tan difícil Un momento Un momento Estoy haciendo el monger ¿Por qué tengo que romperla Desde abajo? No hace falta Esa nitro Está en mal sitio Ok Ok Lo tenemos controlado No me hace falta romper esas cajas Las explosiones de la nitro Se encargarán Al sujeto le guste la tarta bomba El frío tenía prohibido usar el baño Hasta que consiguió hacerla bien Maestro Por favor ¿Me he saltado una exclamación? ¿Cómo se cogerán esas cuatro cajas? ¿Me he saltado una exclamación de verdad? Puede que te haya que reiniciar este nivel desde el principio Y si no Debería dejarme un camino de vuelta Creo que no pasa nada si rompo esta caja de aquí Debería poder volver No, no, no Espera, espera, espera ¿Por qué? Esto de aquí Daría la idea Que lo necesitas para volver hacia atrás Creo que Creo Pero realmente no hace falta que Me salta la exclamación de verdad Necesito comprobarlo Ahí va Se camufla con los saltos Claro No me había fijado Pensaba que era todo lo mismo Qué tontería ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que son cajas de metal No hace falta volver hacia atrás De hecho no hace falta Es coger esa exclamación para nada ¿Para qué la necesito? Para nada Qué tontería Bueno, da igual Pensaba que iban a ser cajas normales Y que a lo mejor tenía que activar algo después ¿Sabes? Y volver hacia atrás Y por ello estaban estas cajas de salto Pero las cajas de salto son trampas Para que te comas las TNTs Realmente O las nitros Tanto voy a decir Si lo mido bien Mejor Pero bueno No hace falta en chiquilla que rompa estas dos cajas La van a romper las nitros ¿Creéis que habrá reacción en cadena? No Menos mal Esa caja que me estoy dejando Están al lado de nitros Y no me Las TNTs no revientan por sí mismas Qué tontería Tírale Reventémoslo todo Ahora como tengo que volver de verdad para algo Así que la hemos cagado Ahora ya he Lo he puesto imposible Vale Esto es Un desafío temporizado Esto también Ups Corre No era tan difícil Voy a hacer por un par de partes Me salen las cuentas Vámonos Tío estos niveles me gustan más que los niveles del final De coger cajas Por ahora Pero vamos Ya he hecho unos cuantos No están tan mal estos A lo mejor el desafío de hoy puede ser intentar hacer las cintas Incluso las de coco A ver si Las cogemos No sabe que estamos conspirando contra él en sus narices Oh no Oh no Oh no Déjame morir Déjame morir No quiero hacer esto Esto sí que no Esto sí que son cajas temporizadas De las que Duran un tiempo Ah, duran más tiempo de lo que yo pensaba Vale Puede que el nivel no sea tan horrible Pero estas cajas sí que Dios Pueden causarme problemas Para empezar El desafío no es tan horrible pero Pueden complicarlo esto Bastante T-Auch Tío pues yo juraría que la gente tenía muchísimo problema con estos niveles Más que con lo demás La gente No mucha gente supongo Cuando analizaron el juego y tal Intentaron conseguir todas las cajas Tengo mucho más problema con las cajas que no con esto Vamos Pero vamos Una cosa que no tiene ni color Ni punto de comparación Te he visto Ok, un momento de relax Momento de relax Y Que mamones Pero se puede hacer Se puede hacer La putada es donde está mi checkpoint Si no hubieran tenido checkpoint Si no hubieran tenido checkpoint sí que te digo que estos niveles son muy 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 chungos Alguien sabe si el checkpoint lo añadieron después porque la gente se quejó o algo Pero con checkpoints son razonables Se pueden hacer No en muchísimos intentos Pero cuando tienes que hacer varios intentos de un nivel tan largo para conseguir las cajas y eso Como son los normales Si que me parece peor Estos niveles siempre han tenido checkpoint Vale A ver Ah Uh, esto complica las cosas No reaparece este Esto Pero bueno, si de todas formas quiero coger lo de abajo Pero Esta es la manera Bueno Me sirve Dime que reapareces Dime que tú eres de los que reapareces Bueno, mal Porque esto Lo voy a tener que intentar en varias veces Me parece Ok Analicemos el terreno de juego Vale Vale, vale, vale Ok Ajá Piensa que a lo mejor es de los que no reaparecen Así que hay que jugársela Eh bien No he reventado esto sin querer Que acabo de activar Ah Uff ¿Creéis que reaparecerá? Porras Qué putadón Y no hay forma de no activar eso Y no había checkpoint tampoco Joder Ok Ok, ok Eh, no quería Deslízate, hombre Voy a tener que Ir a la primera Algunos de estos no reaparecen Lo cual complica las cosas Joder Este me da igual que reaparezca No hay Vale, ven. Rómpelas de arriba rápido y... vale, me la estoy jugando mucho, eso tiene mucho tiempo. No lo hagas, madre mía, casi valió, fardísimo. Es que he perdido el tiempo, bueno, da igual. Si hasta aquí bien, pero luego... Esta es la parte que me mosquea. Por suerte roto lo que tenía que romper... ¡Nooo! ¡Cómo escapo! Pensaba que iba a haber reacción en cadena. Y estaba viendo mi muerte acercarse sin poder huir. Si me hubiera pegado a la derecha hubiera podido huir. ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, esta es la buena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Un poco antes! ¡Ihh! ¡Ah! ¡Ah, que fallo! ¡Ah! 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 todo el rato. Vamos a llevarnos bien. Salta para arriba. Antes hacía eso a la primera. Ahora no me sale. Recupera el mollo y salta en las cajas. Por Dios. No, hombre, no. Que ahora se me va a olvidar lo que viene después. No puedo perder aquí media hora en el principio. Venga, esta es la buena. No le da hacia el lateral, pero aparentemente cuando desaparece una caja, si estás agachándote tontamente por hacer el imbécil, se desliza. Curioso. No sé por qué inno-bot. Madre mía. He perdido todo el ritmo. No sé por qué. Y esto es una pérdida de tiempo de lo más inútil. No puedo morir al principio. Ahora vamos, por favor. Tú eres tonto. Lleva a las putas cajas. Por favor. Venga, hombre. Eso tiene que doler. No. No puede ser. Y esta no es la parte difícil, por Dios. Esto lo haces en automático. Venga, vale. Hemos vuelto. Más o menos. Vamos, vaya. Ha sido eso. Joder, tira para arriba, hombre. Y ya las mecánicas no funcionan. Se han roto las físicas. ¿Qué coño ha pasado? Vale, nada. Ya no sé lo que estoy haciendo. Vamos para adelante. Sin pensar. Pensar es malo. Me ha pasado un checkpointcito ya, eh. Este nivel... A lo mejor no tiene checkpoints. Por hacerlo ya más cabral. En cuyo caso sí que podríamos tener un problema. ¿A que habrá checkpoints de lástima? No lo creo. Porque estos siete más... Odio cuando se quedan debajo de la puta caja. Se choca la cabeza. Me jode todo el salto. Vamos para allá. Vamos para allá. Mira, no te choques, tío. Debería tener perdida la... Las vueltas. Haz la rula, hombre de Dios. Vale, venga. Esta es la parte complicada. Esa es la parte complicada. Odio tener que hacer eso. Ahora sí que me he cagado. No llego a tiempo. Sí llego a tiempo. Madre mía. Por un absoluto... Nada. Centésima de segundo. Vale. Quería el zorro. Podemos tener un checkpoint. No, esta no es la forma de iniciar el salto. Esta es la forma de iniciar el salto. Tampoco. Bueno, el salto no tengo nada que ver. El primer salto estaba bien hecho. Es el segundo. Diez. Y digo yo. No, no llego. Madre mía. No consigo aterrizar en la de arriba. Se desaparece justito. No llego nunca. Espera. Ah. ¿Cómo no has pisado? Quieren que mantenga pulsado el salto para que el salto del rebote sea más grande. Esa era la broma. Ok. Son cajas metálicas. Entiendo. Ah, tío. El efecto este macho de cinta... A veces coincide con la plataforma donde estoy y no me veo. De cinta como antigua. Ahí. No hay por qué coger esa caja. La primera. Ah. A no ser... Ups. No me lo puedo creer. No voy a llegar a tiempo. No hace falta. A ver... No hace falta romper todas en el mismo este. Vamos a preparar el terreno de juego. Lo podría haber preparado mejor. Creo que ahí me tengo que anticipar a las cosas. No, madre de dios. Reaparecía. No. Pensaba que no. No. Pensaba que no había reaparecido. Aún así. Puta mierda. Menos... Esperamos que reaparezca de verdad. Si reaparece, sí. Vale. Entonces no hay problema. Pero por qué ha tardado tanto en reaparecer. No activaba ella nada más, ¿no? Esta no reaparece, sin embargo. ¡Cagwin! Ups. Eso tiene que doler. No, mi salto. Tendrían que haber algún distintivo de cuáles reaparecen y cuáles no. Pues puede, pero bueno. Ojalá, pero tampoco pasa demasiado. Sigo vivo. Siempre hizo. Vale. Vale, para adelante. Ah, era el final. Menos mal. Vale. Bien. ¿Cuántos nos quedan? ¿De crash? ¿Uno o dos, no? ¿Uno? Este tiene que ser el nuevo a más. Cortex, vórtex. Ah, caño. Eso es como se llama lo del experimento de crash, de convertirse en crash. Bueno, da igual. Lo que quiera es ser que hiciera el experimento este. No me gusta que me dejen ir hacia atrás para empezar. Eh, sigue siendo temporizado. Qué ilusión. Oh, no. Ya sé lo que va a ser esta mecánica. Todo el nivel va a ser temporizado. Me ha acelerado mucho. Me ha acelerado mucho. No puede ser demasiado rápido. Uy. Qué fallo. Este puede ser complicadete. A lo mejor va a estar en dos secciones, por si meten un checkpoint, pero todo el nivel va a ser temporizado, básicamente. Tengo que hacer dobles saltos ahí, porque si no... Ya, pensaba que podía sobrevivir haciendo eso. No vive trono. No tengo que adelantarme en esta parte, de verdad. Me puede el ansia, porque hay doble temporización. Hijos de perrilla. Ah. Primero la TNT y luego esta plataforma. A ver hasta dónde puedo llegar. No, no puedo llegar. Ah. A lo mejor podía haber caído abajo. A la próxima. No corras en esta parte, que me haces falta. Vale, primero la TNT. ¡Ay, vamos! Aún así tengo que darme un poco deprisa. Este nivel sí que puede ser complicadete. Ya estoy no haciendo dobles saltos para anticiparme a esta parte. Joder, tengo que hacer un par de dobles saltos para llegar a tiempo. Bueno, para que llegue a tiempo el nivel. Vale. TNT. Vale. ¿Cómo hago eso? ¿Tengo que anticiparme o tengo que esperarme? Oye, salta a coger eso. Me he intentado anticipar, pero he caído en la nitro. Muy bien. ¿Cómo? Pero tío, he vuelto a hacerlo. Pero no lo pensemos demasiado. No sé hacer eso. ¡Mamá! No sé qué hago. ¡Corre! ¡Casi! ¿Cómo quieren que haga esa parte, de verdad? Todavía no he caído. ¡Ah! ¡No lo! ¡Suscríbete al canal! Un segundo. Quiero ir un poco para atrás para no comerme ese pico de esa nitro. Pero antes sobreviví así, más o menos. Lo que pasa es que luego no llegué a pillar a la plataforma. No, ir por arriba primero No es la solución Intento innovar a ver Donde he podido fallar Ya está cagada No quería haberle dado a eso Te lo juro que con la distorsión de la esta del juego Me ha parecido ver como una caja debajo No te puedes fiar de nadie a lo mejor Que es el último nivel de estos de Crash Por lo menos Voy a seguir la misma estrategia Antes de esperarme Tío Es que en una que me he hecho un milímetro para delante de más Me como la nitro Tengo que echarme hacia atrás Pero no me he hecho suficiente No me he hecho un milímetro para delante de más No me he hecho un milímetro para delante de más Por lo menos me he hecho un milímetro para delante de más Oyeh No, ¿a dónde vas? ¿Cómo mierda lo hago? Creo que eso es como lo tengo que hacer, pero ¿executarlo mejor o intentar hacerlo antes? De hecho, ahora que lo pienso Esto lo puedo hacer A lo mejor no tengo que esperar tanto a la plataforma Dame un segundo Vale Voy a no esperarme Y a ver si puedo medir el salto ese de alguna forma mejor En la siguiente intento Una vez que lleguemos a esa Checkpoint Ya está hecho Ya lo veréis Todo el nivel se puede hacer sin esperar Parece ser A la plataforma prácticamente Ufff He intentado hacer el segundo salto ahí, pero Está un poquito ajustado de más No sé yo si es razonable Porras Aún así tengo que volver ¿Puedo hacer eso? No Creo que tengo que esperar de otra forma Si no como hago el salto para salir de ahí abajo Creo que tengo que esperar Hostia Uy Lo damos pronto No No lo damos pronto No lo damos pronto Si A ver Me fui yo No lo damos pronto No lo damos pronto Joder, esa TNT es lo peor Así, no, no, el segundo salto, podía haber llegado, podía haber llegado, eso así como hay que hacerlo Si hubiera roto las dos cajas en su momento, en lugar de solo una ¡Hala! Estoy muerto No esperaba romper ambas cajas a la vez Tengo la forma, solo me hace falta, coñe, hacerlo Esa TNT sigue siendo el punto problemático ¡Ay, no hagas eso! A veces se me olvida como tengo que hacer las cosas ¡Que no te eches pa'lante! ¡Joder! ¡Qué manía! No consigo acordarme y hacerlo bien Quiero asegurarme de que le doy a la TNT y claro ¿Por qué esa TNT no podía estar debajo del bloque? Tiene que estar entre medias Y por eso me hace acercarme demasiado Cuidado Está peor de lo que parece eso ahí Eso es Eso es Rompe ambas, que te den por culo ¡Mamá! Llegué Bueno, esto es básicamente la misma mecánica ¡Uh, más rápido! No se nos bueno Porque no es velocidad de correr normal Es velocidad de reticular así Extrañamente ¡Nah, Dios! ¡Muérete! ¡Eh, eh, 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 eh! Corre pero sin correr ¡Uy, va! ¡Jope, tío! Hay que hacerlo también como medio bajando Mejor si consigo hacer un salto así muy pequeño Estoy muerto Oye, curiosamente no puedo ver cuántas cajas son ¿Cómo he hecho eso? ¿No puedo ver cuántas cajas son en este nivel? Vale, aquí hay un problema de tiempos ¡Ah, comprendo! ¡Ajá! Una, dos, pero del resto paso Porque se van a romper ellas solas Si todo está saliendo Como es debido Y no estoy del todo seguro Deberían haberse roto ¡Porras! Esas TNT rompen todas esas cajas Por lo menos de eso no me tengo que preocupar ¡Y! ¡Jo, ya lo tenía! ¡No vale! ¡No puedo perder ese tiempo! ¡Rómpete caja! El caso es que las cajas siempre tienen que ser Lo que nos den los problemas, claro Que si no te dan problemas los cajas En un juego de crash Que te lo va a dar ¡Me ca- ¡Uy! Intento saltar bajo Pero bueno A veces no consigo saltar todo lo bajo Que me gustaría ¿Dónde voy? ¡Ups! ¿Perdonar? ¿Golpar? Pero venga Esto se hace Lo que yo te diga No llegó En cuanto das un paso en falso Ah, 190 Antes no me he dejado darle al botón este Que te deja ver las cajas que hay Venga Ahora es cuando Tú Una, dos El resto explotan ellas solas No No Salte Esa estúpida Nitro Ok 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 Cuidado con la reacción en cadena Posiblemente Ah A la primera Si ya te lo decía yo Dime que vuelto a poner el micrófono Sí, menos mal Fácil A ver Este era más complicado Pero de nuevo Es razonable A lo mejor los niveles Que son chungos 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 De verdad Son los de Coco Vamos a ver el primero Pero no sé si voy a poder Conseguirlos todos Ha sido un buen nivel Para terminar el de Crash La verdad Registro de experimento Nuevo sujeto Nombre Coco Sí, a excepto que tú Experimentaste con Coco Porque lo digas tú Pero bueno Parece que esto va de conseguir cajas Y ya está Tiene que haber algo Una cosa rara No voy a romper esa cena Que por el momento Entiendo Ok Acepto mi muerte Eh No es necesario Tener que saltar hacia arriba Con la caja de saltar Así es más rápido Así es más rápido Ah, la TNT explota la caja Técnicamente Ah, la excusa que se han buscado Es que Crash escapa Y mientras está ocurriendo El Crash 1 Coco está haciendo esto Es una excusa Casi podría funcionar Por lo menos Por lo menos se han buscado Una excusa Algo es algo No veo Cámara Cámara Tiene que ser Chungo de cojones ¿No? Y Uff ¿Cómo he sobrevivido? Nadie lo sabe Mierda No, no Sabía yo que Combinar caja de rebotar Cinco veces más Rebotadores Era mala idea No controlo Cuando voy a tener Que hacer el salto La caja de Dios, odio Los rebotadores Aunque no tanto Como las cajas De fuego Estaba viendo que no iba a coincidir Vale Hasta aquí bien Pero eso es todo Eso es todo Amigos Vale Un momento Parece como Voy a ignorar las cajas Un momento Siempre puedo volver Por aquí Es como que pudiera ir Y volver Hay como un camino De arriba Y un camino De abajo Pero no Parece que no Eso es el final O sea, no Así que tengo que romperlas Vale No es que haya nada Escondido La voy a liar Parda En algunas ocasiones Volver hacia atrás Es más fácil Que avanzar hacia adelante Siempre que esté En la caja de metal De arriba Puedo volver fácil Estas dos Estas dos Son las chungas Están a la misma altura Aquí sí que no puedo Aprovechar nada Y encima Es la caja De rebotar cinco veces No sé medirlas Esas dos cajas Van a ser Todo el problema Del nivel No sé cómo hacerlas Para poder hacer Más fácil Volver a una zona segura Depende un poco De la suerte De que se alineen Bien las cajas Y no sé cómo medirlo Con cinco De antelación O sea Están demasiado bajas No tengo por qué Hacerlo cinco veces Tengo que hacerlo Una vez Si me espero Porque las propiedades De estas cajas Es que si me espero Luego solo les queda Un golpe Así lo me di mal Pero esa es la coña A veces Las cosas No funcionan Como deberían Y hay que aprovechar Esos momentos A nuestro favor Solo necesito romper Esta caja Del resto puedo volver Y quedarme a salvo Pero es esta caja Ahora No No ¿Cuándo es? Jamás No me diré Villano Ay Porras Me salte una caja Si esta ya he hecho Si esta ya he hecho No tío ¿Cuándo? Joder Da igual ya He intentado hacer Lo mismo otra vez Ya está He salido de ahí Es lo único que necesito Porque aquí Puedo venir aquí Con seguridad Ya que está Más baja Y por lo tanto Lo puedo romper Ya está Creo que eso es La única dificultad Que podía tener Esa estúpida caja Podemos volver Podemos volver Tenemos la tecnología ¿Cuál caja me he dejado? Ay Qué ciego Vale Ya está A la primera Como iba diciendo No la he visto Para nada Seguro que estaba El efecto Este distorsionado De la cámara O algo Justo ahí Y ni la vi O yo que sé La borré de mi mente Ahora el problema Es que si quiero hacer Más niveles de estos Tenemos que hacerlo De no morir En los otros niveles Que podríamos hacerlo Pero por otra parte No tengo ganas Un nivel Pero cambiando de traje Lo malo es que Claro Estos trajes Ya los he usado El samurai Hay que hacerlo De las cajas También pasando Y a lo mejor La gema oculta Pasando Hagamos no morir Simplemente no morir Y hacemos Un nivel más De estos De vuelta al pasado Y lo dejamos ahí Hubiera Ha sido mejor Terminar Con el último nivel Hostia No morir Aquí a lo mejor Es un poco complicado Estos enemigos Podrían ser Más imperdecibles Espero consigamos La cinta No estoy consiguiendo Las cajas Debería Pensaba que podía Saltar eso Debería ir A lo seguro Pero hubiera sido Un buen nivel La verdad es que El último nivel De crash Era chunguillo Era un buen punto Para decir Mira hasta aquí Hemos llegado Pero ya que tenía Un nivel más De coco Quería verlo Sobre todo A ver en qué Se diferenciaban De los de crash En nada En el que manejas A coco Ya está Pero bueno Todavía tienen mecánicas No me puedo creer Que haya perdido Eso inmediatamente Joder Me cuesta ver Qué es lo que tengo que hacer ¿Dónde creéis Que estará la cinta? ¿Este nivel no lo hiciste El otro día? No Imposible Este mundo No lo hemos visitado Que quizás salta Eso para arriba Ya no hay cinta Me caguen Este mundo Lo visitamos Originalmente Durante la historia Vamos Hace 3512 años Cuando hicimos La historia Sin más Sin preocuparnos Tanto de cajas Ni de historias ¿Te acuerdas? Yo tampoco Nota mental No perder la máscara Tontamente Hubiera sobrevivido Mola que completar el juego Te dé trajes Lo que no mola Es que algunos niveles Completarlos Sea tan ridículo Las cosas que piden En plan Hemos escondido La gema En K-Dios Y las cajas Más todavía Mira Que estaba vaya Estaba nada De conseguirla Si por lo menos Pudieras llevar La máscara De un nivel A otro A lo mejor Se ruede Podrías hacer Alguna estrategia Rara Para no sé Como cuando Tienen las tres máscaras Rompen las cajas Automático No estoy consiguiendo Las cajas Simplemente Ah Tengo Tiempo lento Si salto A lo mejor Pero bueno Ya las gemas Me dan igual No las voy a conseguir Ya está claro Que no las voy a conseguir Y me da igual Conseguirlas que no Lo único que quiero es Terminar el nivel Para asegurar La La gema La cinta Fijo Ay que ya no tengo La máscara La he intentado Usarla El tiempo lento Y ya no la tengo Mira que se diferencia Por el traje Pero no me doy cuenta De las cosas Aquí era una zona Donde yo tenía sospechas ¿Era aquí donde estaba La gema Originalmente arriba? ¿Cómo rompo eso Sin romper el salto? Eh Da igual No sé si aquí Conseguí la gema O no Tenía que haberlo mirado Por curiosidad Nada más Al empezar Pero seguramente Lo que me faltan Serán las cajas Como siempre Uy No Ah mira La gema estaba ahí atrás Ok Supongo que la conseguiría Esa es la de mi ver Así que me faltarán Cajas y morir Tres veces No La helioparda Ah Es solo el final Además Difícil conseguir La gema Y las cajas A la vez En ese intercambio ¿Cómo se supone Que lo haces? Tío No me doy cuenta Que quieren quedar Por debajo Algunos intercambios Aquí para conseguir Las cajas Muy exigentes Como para que encima Cojas esa gema Que está ahí Supre escondida Detrás del Del tronco Porque está ahí Y ahora ¿Cómo coges la caja De la izquierda? ¿Para conseguirlo Todo a la vez? ¿Para conseguir La calavera? Complicado Ay no No saltes Tonto la Madre mía No he conseguido La gema Pero me la suda Solo quería La cinta Realmente O sea No he conseguido Todas las cajas Realmente Aquí tampoco A saber Dónde estará Escondida Alguna de ellas En algún sitio Para morirse Ah la calavera No pide la gema Oculta Qué curioso Pensaba yo que sí Pensaba que pedía Todo Pero bueno Para terminar Ahora sí Un último nivel Entrevista A engine Y terminaremos Con esto Me hubiera gustado La verdad Ver todos estos niveles Ir hacia la izquierda Está prohibido ¿No te lo han dicho nunca? Eso no se vale No hay que pulsar No hay que mantener pulsado El botón Esta caja parece una nitro Pero es una caja normal O sea Una tenente Eso Ay Mide las distancias Hombre Estos niveles Están en la música De los originales No sé por qué A mí este juego La música Me sale muy floja Yo no la oigo Suficientemente Distintiva No sé por qué Pero en opciones Está puesto al máximo O sea Pero nunca Super distingo Algunas de esas nitros Están puestas a mala leche Las de arriba No las de abajo Es el mismo caso Que cuando la otra vez Me estaba comiendo Siempre la misma nitro Algunos de estos saltos Son más complicados De los que parecen Los de abajo Este lo falló Porque sí Oye No le he tocado Ha sido trampa Exijo Un recuento De votos Es que No Más a la derecha Creo que tengo que ir más a la derecha En ese salto Estoy intentando limitarme Porque estoy viendo la caja de arriba No estoy mirando abajo Porque hay una que está muy pega Y creo que me la voy a comer A lo mejor de otra forma Se voy más hacia la derecha No aquí Después Podría no comérmela Venga El pizcajo Claro que ahora que lo pienso Si salta alguna caja De alguno de estos autos Complicados También me la caga Las nitros No deberían saltar Au Este salto Es el que más miedo me daba Vale Y ahora esta parte No me la sé Puta mierda Sí Es el que más waffle Es el que más No creo Oye un momento Todas estas cajas Están al lado de nitros Si hay una caja de nitro que tiene que haber Al final del nivel Van a reventar todas, obligado Hay algunas que me puedo saltar Sin repercusiones Ahí creo que tengo que hacer doble salto Creo Es que algunos saltos los mido mejor Sin tener que Hacer todas, todas A ver Para Experimento Ok, si no mantengo pulsado el salto Aquí estoy a salvo Entiendo Vale Hay que hacerla Esta un poquito antes Casi Hostia El último nivel de coco Tiene que ser complicado De verdad Tengo curiosidad Por ver como es Pero A decir verdad No voy a coleccionar Todas las cintas Aunque no es un desafío Tan difícil Pero es que Es que se acabó Crash 4 Ok Perfecto Vale 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 ¿Qué haría el ferro? No necesito esa caja de abajo No la necesito Esto simplifica las cosas Perfecto Guay Entonces El cohete de tu cabeza Es de un experimento fallido ¿Qué cohete? Da igual Vale 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 Definitivamente tenemos caja de explosión De nitros ahí abajo Y esto ¿Qué hará? Comprendo No No Sin prisa Oye Pero a Em Jean Le contrató Después del final del crash 1 Si esto técnicamente es O no Técnicamente esto es durante el crash 1 Pero aparecía al final del crash 1 Bueno Sea como fuere Tengo que rebotar en la caja Es la única forma de romper esa exclamación Borras ¡Borras! ¡Borras! Oh no Cajas de fuego Ahora sí que la hemos liado Me acabo de dar cuenta Que puedo hacer esto No puedo hacer eso Vaya No Necesito romper primero la caja de arriba Tonto El culo Ya no puedo vivir O tal vez sí Pero quiero romper primero la caja de arriba De todas maneras Tengo una idea Pero no sé si va a funcionar De hecho probablemente No funcione Joder Pero necesito hacer el experimento Y digo yo Joder Qué mal medido Se me pueblo ahí abajo Curioso No es lo que quería Pero curioso Las nitros explotan Lo cual revientan Las exclamaciones Lo cual hace que aparezcan Estas nitros Pero claro Estas nitros a su vez Luego no explotan ¿Qué? Esperaba que a lo mejor explotaran Pero no es el caso Y estas zanaters No tienen suficiente alcance Para poder hacer Para hacer una reacción en cadena Si podiéramos hacer Una reacción en cadena Estaríamos a salvo Pero no Voy a tener que hacer El plataformeo de forma legal A no ser Que consiga hacer eso De reventarlas Sin querer ahí Extrañamente Como antes Y yo no morir Va a haber que hacerlo De forma legal Mucho me temo Complicado Ok Entiendo Ya sé cómo hacerlo No Hay que seguir Hacia adelante Hay que seguir Hacia adelante No hay que dudar Y eso me va a costar Un montón Casi Problema ¿Y cómo es que no ha reventado? Espera que a lo mejor Puedo hacer trampas ¿Sabes qué? Lo acepto Hay que volver Hay que volver Que capullos Hay que volver Ok No puedo saltar aquí Si salto aquí Muero ¿Cómo demonios Lo rompí la otra vez? Una vez que estén Las nitros explotadas Vale Entiendo Por suerte Podemos ir por arriba Ahora Complicado Pero vamos De nuevo No está tan normal Etcétera No voy a hacer el resto Es demasiado Las gemas De De buscar cajas Son demasiado Hoy no he hecho ninguna Por casualidad Solamente he tenido Que hacer gemas De no morir ¿Y sabes qué? Mejor Estamos mejor Por ello No puedo buscar Más cajas No me No me da No me da el cerebro No me da la vida Aquí se queda Aquí se queda Hemos terminado Craft Bandicoot 4 La semana que viene Seguramente sea el domingo Persona Y aprovecharé el viernes Y el sábado Para otras cosas Todavía tengo que terminar Minecraft Que no nos queda mucho Pero me gustaría Hacer más cosas Y no lo he tocado Continuará en algún momento Pero quiero hacer Cosas distintas Y no puedo Seguir cogiendo cajas No puedo Algunas son demasiado Demasiado injustas Donde las ponen No puedes verlo Sin guía O sin mucha suerte Por casualidad Si no El juego estaría bien Pero No me gusta El Craft Bandicoot 4 Comparado con el 1, 2 y el 3 Con el 1 a lo mejor Pero porque el 1 era menos Yo que sé Y este tiene más cosas Pero Tiene lo de las máscaras Pero al fin y al cabo Sigue siendo Plataformear Y tiene los aliados Pero al fin y al cabo Sigue siendo Plataformear Así que en mi opinión No hay suficiente variedad Y reinician demasiadas veces El contenido Hay niveles que tienes que hacer Cuatro veces Una vez Con Crash o Coco Otra vez con el aliado Pero al fin y al cabo Tienes que repetir Medio nivel de estos Y luego está el modo invertido Que básicamente Tienes que volver a hacer Dos veces el mismo nivel Otra vez No Lo siento Pero no Había un mod Por lo visto Para bajar la dificultad Para que no hubiera Tantas cajas En sitios cabrones Y cosas así Por lo visto Pero es que es normal Es que se han pasado Si Te gusta mucho 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 Pero mucho Mucho Pero mucho Crash Y buscar cosas escondidas Este es el juego Pero si no Es demasiado Vamos a pasar a otra cosa No puedo seguir haciendo Todo el rato lo mismo Es un suplicio Para todos Yo el primero Así que nos vemos El próximo día Venga se acabó Pasaremos a otra cosa Pasamos a otra cosa Valoración final No está mal Pero no es un bol de especial Nos vemos a otro día Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!